Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Que tiembla América, Toluca contaría con Geliño para los cuartos de final. Los Diablos Rojos del Toluca se cruzarán ante el Club América en los cuartos de final de la apertura 2024, en lo que será uno de los encuentros más llamativos de esta fase, siendo el cuadro de Renato Paiva amplio favorito para avanzar a la siguiente ronda, sobre todo por lo que se vio hace unas semanas. A diferencia del Club América, que podría tener dos bajas importantes para el partido de ida en el Estadio Azul, Henry Martin y Diego Valdés, el cuadro de Escarlota continuará con plantel completo, lo que hace aún más favorito al Toluca para llegar a semifinales, pues cuenta con uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. La recta final del torneo se la perdió uno de sus flamantes refuerzos, Geliño, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral, por lo que no ha jugado desde la jornada 11. Sin embargo, el brasileño ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros, y todo apunta a que estará listo para el juego del América. Geliño llegó procedente del RB Bragantino, siendo uno de los fichajes más caros en la historia de la institución, pero el brasileño llegó tocado y pese a haber jugado algunos partidos en el Apertura 2024, el atacante no aguantó más, teniendo una recaída, lo que generó cierta molestia en la directiva. Con tan solo cuatro partidos en el Apertura 2024, Geliño ha marcado una anotación. La afición escarlata está ilusionada en que el brasileño, quien era pretendido por varios clubes del viejo continente, despierte en la liguilla y logre marcar diferencia junto a Paulinho. Por otro lado, Piedra Santa compra a Alexis Vega con Cuauhtémoc Blanco y afición Estalla. La salida de Alexis Vega de las Chivas parece que le ha venido bien a su carrera, ya que ha vuelto a recuperar con los diálogos rojos del Toluca el nivel que alguna vez demostró, y lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores mexicanos, ganándose los elogios de los aficionados. Vega ha tenido una gran campaña con el cuadro escarlata, siendo clave en el esquema de Renato Paiva. El delantero ha logrado trasladar ese buen momento a la selección mexicana, en donde fue uno de los mejores en la goleada ante Honduras en el Nemesio 10, dando una asistencia para el gol de Jorge Sánchez. Es tal su nivel que Jorge Piedra Santa no tuvo miedo de decir que es uno de los mejores jugadores mexicanos que ha salido en los últimos años. Yo no tengo problema en decir que es uno de los mejores jugadores mexicanos de los últimos tiempos, pero si vemos al del partido ante Honduras, hemos visto a un Alexis Vega bien en la Copa del Mundo, pero también lo hemos visto flojito en algunos otros instantes. Pienso que tiene que ver con su comportamiento extrafutbol, pero eso no fue todo, ya que Piedra Santa comparó a Alexis Vega con Cuauhtémoc Blanco, señalando que tienen condiciones similares a las del histórico jugador de la selección mexicana y del Club América, lo que provocó la molestia de varios aficionados quienes consideran que no cabe esa comparación. No me vayan a decir loco, pero tiene condiciones como de Cuauhtémoc Blanco, pero Cuauhtémoc siempre era Cuauhtémoc. Por último, Paulinho sorprende al Toluca con gesto previo a la liguilla contra Club América, y es que los Diablos revivirán una fuerte rivalidad en la liguilla del torneo, enfrentando a las Islas del América en la actividad correspondiente a la ronda de los cuartos de final. Previo a la gran cita de la fase final en el fútbol mexicano, el delantero Joao Paulo Díaz Fernández, mejor conocido como Paulinho, se ha convertido en el ejemplo para las futuras figuras del conjunto mexiquense. En sus redes sociales oficiales, los Diablos Rojos del Toluca compartieron la postal donde se aprecia al campeón de goleo en el torneo Apertura 2024, conviviendo con la categoría Sub-12 de la institución. ¿Qué momento los Diablos Sub-12 convivieron con Paulinho al terminar el entrenamiento del primer equipo? Lo que inspira al goleador Escarlata. Todos juntos escribieron, Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán seguir en su camino por el título en la liguilla del torneo Apertura 2024, enfrentando a las Islas del América en la ronda de los cuartos de final. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!